Este es el triste final de Joe Biden. Olvidos, caídas y confusiones en actos públicos generaron todo tipo de interrogantes sobre el presidente de Estados Unidos. Hace viral Joe Biden tras mostrarse aparentemente desorientado en reunión del G7 en Italia. ¿Qué va a hacer Joe Biden? ¿Es que va a quedar en la carrera? ¿Es que va a deslizar? Aquí es mi hijo. ¡Estoy corriendo y vamos a ganar! Creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente. Tiene histórica que tomó el presidente Biden. Ese retiro de la carrera por la presidencia y el respaldo a Kamala Harris como abanderada del partido demócrata. Adiós Biden, te irá mejor en el asilo. Tal parece que esa fue la conclusión a la que llegaron los demócratas, pues desecharon la candidatura del 46º presidente de la Unión Americana, anulando sus posibilidades de competir para un segundo periodo. Sin embargo, algunos opinan que el verdadero motivo de su final es que el tiempo ya le cobró factura, causando estragos en su agudeza mental y dejando el nombre de los Estados Unidos por los suelos. Biden, de 81 años, en el que se mostró torpe físicamente y por momentos titubeante, incoherente. Antes de viralizarse los clips en donde Joe se queda con la mano estirada frente a la nada, su salud era un tema recurrente. Incluso el mismo republicano aseguró que su rival estaba senil. Aunque tales declaraciones fueron tachadas de desesperadas, el magnate no quitó el dedo del ranglón y en el último debate que protagonizaron los dos, volvió a insistir en el tema. Dicho evento también marcó la debacle al interior del partido del burrito, por el desastroso papel que jugó Sleepy Biden. Posterior al enfrentamiento cara a cara con el exmandatario naranja, la mayoría de los medios mostraban como amplio favorito al republicano. Además de que una encuesta mostró que más del 70% de americanos pensaban que el actual presidente no debía presentarse a las elecciones, ya que su campaña era una crónica de una derrota anunciada. Y es que, ¿qué se podía esperar de alguien que asumió el poder a los 78 años? Y que a duras penas mantiene el equilibrio. Como es, hay un sinfín de metidas de pata que han hecho dudar al mundo sobre la capacidad de quien lleva las riendas de la Unión Americana. Aunque algunos malintencionados han aprovechado estos lapsus en contra del mandatario, lo cierto es que su preocupación a veces está justificada, debido a que la desorientación es típica de los adultos mayores que padecen Alzheimer. Otro síntoma de dicho mal es la pérdida de memoria, y Joe no es el mejor recordando ni siquiera el nombre de sus aliados, ya sea su secretario de defensa, su mano derecha o el presidente de Ucrania. Asimismo, parece que al nacido en Pensilvania se le reinicia el crow strike en los peores momentos, como cuando abandonó una ceremonia de condecoración, lo cual fue interpretado como una falta de respeto. ¿O qué tal la vez que su propio equipo entró en pánico y por miedo a que hablara de más, le hicieron un Yoko o no apagando su micrófono? Pero no solo se ha puesto en tela de juicio su salud, sino que los conspiranoicos han sostenido que es un androide. Rumores que han sido desmentidos bajo el argumento de que camina con rigidez a causa de una lesión en el pie. Con todas estas críticas en su contra, Biden se mantenía aferrado a su postulación y la única condición que puso para hacerse a un lado fue si su condición se lo impedía. Y como parece que nada le sale bien, el presidente dio positivo al cobicho, mientras que su rival sobrevivió una ráfaga como si fuera el mismísimo Capitán América. Ante tal escenario, las súplicas para que se bajara de la contienda aumentaron, pesos pesados de su partido como Obama, patrocinadores de campaña, el New York Times y hasta el peor Batman, George Clooney. Así fue quedándose cada vez más solo y no le quedó otro remedio que aceptar que había perdido la batalla desde antes que esta comenzara, pues no pudo convencer ni a los suyos. Con la renuncia de su candidato a los demócratas, les queda por resolver quién será el sucesor de Biden, y los nombres que resuenan con más fuerza son los de Kamala Harris y Michelle Obama como si fuera una producción de Netflix. A pesar de que muchos sospechan que la sociedad norteamericana no está lista para sumarse a la lista de los países que son gobernados por una dama. Pero tú qué piensas, ¿crees que el triunfo de Trump ya es inminente? Cuéntanos en los comentarios, no olvides seguir el canal y activar la campanita.